Sintoniza La sombra de la salsa punto caster punto f La rana Gite Ven y pon Saca un sol Que es muy rico Retoso Para que lo bailen Todo Y verán que vaciló Para que lo bailen Todo Y verán que vaciló Junto a Manuela y Yolanda Se encontraba a Noemí Pan con queso estaba allí A Charlie Rodríguez P Y Rey Reyes Que inspiraba En todo lo que dice así Oya, oya, oye, che Llora, perico Oya, oya, o cheche Oya, oya, o cheche Oya, oya, o cheche Solo con una música Aquí, en la sombra de la salsa punto caster punto fm La radio que te mueve Oya, oya, o cheche Oya, oya, o cheche Cabiosilio, 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 cabiosilio Oya, oya, o cheche Que bien lo baila que quiere Oya, oya, o cheche Llama a la pun, llama a la pun Oya, oya, o cheche Llama a la pun, carabate Oya, oya, o cheche Ven a bailar, moza rica Oya, oya, o cheche Ahora sí se formó el verde Oya, oya, o cheche Allá pa'l río va con sol Oya, oya, o cheche O con una herencia Solo con una música Aquí, en la sombra de la salsa punto caster punto fm La radio que te mueve De Cuba Con sazón en la tecla Sabrosura en el corazón Alfredo Valdés En el piano Aquí, en la sombra de la salsa Solo una música, aquí, en la sombra de la salsa.caster.fm La rata que te mueve Oya, oya, ocheche Ahora sí sé tus soñar Oya, oya, ocheche Si te gusta lo toco otra vez Oya, oya, ocheche Hay que amar a un caramate Oya, oya, ocheche De lo que tú te vienes Oya, oya, ocheche Con un centro no se juega Oya, 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 oya Oya, oya, ocheche Oya, oya, ocheche Aquí, en la sombra de la salsa.caster.fm La rata que te mueve Oya, oya, ocheche Si bien no lo baila no mueve los pies Oya, oya, ocheche Oye, que bueno te veré Oya, oya, ocheche Cachete a pie de pata Oya, oya, ocheche No pares la ruta en la pareja Oya, oya, ocheche Ambrosia, toma Ambrosia, toma Solo una música Aquí, en la sombra de la salsa.caster.fm La rata que te mueve Ambrosia, toma Ambrosia, toma Matadile, dilere, divere Al Hong Kong, se echa Matadile, dilere Matadile, dilere Matadile, multo Matadile, dilere Ay Matadile, dilere Soy buena música, aquí, en la cifra de la salsa, punto casa, punto FM La radio, que te mueve Allá baila, vaya mi rock Guantarile, dile, dile, dile Guantarile, dile, dile Guantarile, dile, dile, dile Solo buena música, aquí, en la cifra de la salsa, punto casa, punto FM La radio, que te mueve Hola, chache Hola, chache Dale, dale, chonete, dale, dale Hola, chache Hola, chache Hola, chache Seche, que no baila con mujer Sintoniza La sombra de la salsa, punto caster, punto FM La radio, que te mueve Radio